Así como lo vieron, como lo escucharon señores, vamos a empezar y queremos que todo el mundo vaya agarrando a su parejita En esta noche, bienvenidos en ustedes, vamos y caballeros Bueno, pues a los jóvenes que vinieron a bailar y que por supuesto, vinieron con esa intención tan grande de ligarse o de encontrar a la mejor pareja a la chica más guapa de este lugar así es que bueno, ya lo saben a todos los chavos que trajeron esa intención o a las señoritas de verdad que vinieron solteronas que dejaron por allá al tóxico, al novio en casita y que están decididas a bailar con el más guapo de este lugar señoras, señores, señoritas o con el novio y si no, pues no lo encuentran bailen que sea con la chingadera que traen a un lado, sí señor ¡Ay, caramba! Esta noche queremos que todo el mundo se divierta vamos a presentar un tema que nos envió sí señor, nuestro señor presidente desde allá, desde Los Pinos el señor presidente, el señor obrador se llama La Cumbia del Ternecito Maya es un tema nuevo, disco nuevo que vamos a presentar a toda la banda que hoy nos está acompañando para mi gran amigo el compadre Jesus, producciones Jesus allá de Puebla y también vamos a mandar saludos para esta noche para los buenos amigos la organización reales de los éxitos México allá en Estados Unidos Yonatanieri, Salinas hasta Tecamachalgo, Puebla pero díganles con quién el pati, pati chulo vámonos señores con la primer rol el chinchín el que no baila aquí empezamos pero díganles con quién el pati, pati chulo vamos a empezar a bailar de esta manera señores viene el ritmo viene el sabor esta noche les presentamos el nuevo tema la cumbia del señor presidente obrador el Ternecito Maya vamos a bailar vamos a bailar señores dice a quién besamos hoy cumbia sabrosa pausa oye como dice ahora tiene el ritmo tiene el sabor pero díganles con quién el sabor el pati, pati chulo vámonos una y otra vez toda la banda brebe esos negras, boyas, roga el cubi, pucho para el cubi y el tequito ese cubi, llavi y poncho chaval y el viejo todos los bachitos de contra el pati, pati chulo el Ternecito Maya aquí lo estrenamos ahora señores pasen ya conmelo, comino conmelo, estraza esta noche ya vinieron hasta tu casa San Pachito San Francisco me traen Meloni Charly caballo, chumbo, chimi y joven siempre papi chulos yo soy cariño aquí empezamos labores aquí arrancamos labores como dicen ah pero que bonitas cartulinas sobe ándale mis compadres de estos jóvenes agárrales señor esta noche es para más ese chale y el sonido mamut ese viejito un garrocelero de puritino un corazón ya digo Charly ese chanla bienvenidos y ese caballo ándale César ese pelón y el viejo y ahora pásenla ese es Mijares para el Vichimi Adri ese es Chupón y Ben para Mali conmelo papi chulo ahora viene el concierto de los tambores viene el concierto de los tambores San Francisco Pocotlán pásenla para el tóker come chiquilí esta noche conmelo el, 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 el papi, papi el sonido caricia de puritito corazón del Inge Rodri chalatillo el taxi más sabroso y el bombosísimo Memela su gran amor Cris siempre con el WK yo soy un canso de un corazón aquí empezamos con algo sabroso así que deseando los motores que bonita rola sale bonito si me dieron me muera tinta y me dieron un tintero esos morros del presidente se vienen los primeros para chavar y el mamón y el kipi ya llegó el Chupón y el Chiojo ese caballo chino cien por ciento loma ajá ay colomba esto se llama el trencito maya sí señor la cumbia de obrador aquí empezamos siempre que salimos de nuestro pueblo le pedimos a Dios que nos ilumine siempre en nuestro camino por ser carruseleros y fantasmeros en nuestro destino ya llegaron tus aijados dragones del amor Tiger Tiger loco y loco ese chillerio con un chiru para Karen Solti el estero de Nesa o Bill siempre carrusel de mis amores esta noche sale de FBI sale bonito ya llegó mi compañero Chiquilín TV a veces te ve y a veces no te ve que bailan todas 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 con quien con quien el 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 papi papi chulo esta noche para mi chaparrita mis pequeños Axel Alechis hoy con el papi chulo René Flores vamos a bailar esta noche para la celis la toa difusiones menes ay caramba allá Nueva York como dices ya nos acompaña el famoso de Bote toda la banda de Coronamo bienvenidos ahora y el rumbo es vencumbia y el rumbo es re órale ese de Bote presente para el sonido re rotonda uno dos y tres con los malditos de ellos otra vez ese encuentro chaco el cabezón el choc y tuza los donos y todos de ellos para cotidadores o quien el 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 papi papi chulo esta noche para Miguel Rojas ya estamos aquí presentes con quien el 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 papi papi chulo ya venimos ya llegamos el hermoso mao el pequeño desembarable ese caracito Miguelón para Pupi Globo ese Peco Jovan desde Ixtapalopa el pequeño místico para esos pequeños desembarables con quien el papi papi chulo grabale ingeniero entre cables y bocinas ahí llegó el chingón de las cabinas ya se va el trenesito maya señores esta noche sonido carrusel que gustazo que bonito bailan aquí en esta zona que bonita familia ingeniero en cabina central ramiro carrera el papi chulo cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás y me tiembla tanto la voz bueno pues amigos nuestros que